Este deportista representó a Barranca, Bermeja y Colombia en los Juegos Suramericanos de Canotaje realizados en Argentina, logrando subir al podio en tres ocasiones. Yo tuve tres medallas de bronce en mil metros, en 500 metros y en el 200 metros. Había nueve carriles, seis deportistas, seis países y donde logré entrar en las tres distancias que corrí, entré a tercer puesto. Fue muy duro, Brasil y Chile están haciendo un trabajo muy fuerte y bueno, van adelante siempre de nosotros. El joven piragüista tiene como objetivo prepararse para representar al municipio en los Juegos Nacionales del próximo año. Con este campeonato suramericano se cierra el año y a descansar ya para el otro año para clasificar para los Juegos Nacionales. ¿Cuáles son sus aspiraciones como deportista practicando este deporte? Pues las aspiraciones son el otro año, entrar al podio sea como sea para los Juegos Nacionales, que es lo más importante para nuestro país. Brasil, Chile y Colombia fueron los países que más veces subieron al podio en este campeonato, así lo afirmó el piragüista.